Más que lista quedó esta hermosa Barbie navideña. Acompáñenme a hacer este hermoso tutorial navideño. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en otro video más. Y quiero recordarles, por favor, que se suscriban a mi canal. Activen esta campanita que está en los suscribirse. Y si este video fue a tu agrado, regálame un like. Aquí abajo también dejaré el link para que entres en mi página de Facebook y también me regales un like allá. Y no se pierdan de nada, chicos. De nada. Pues miren, entonces, vámonos al tutorial esperando que sea de su agrado. Es una delicia. ¡Vámonos! El día de hoy vamos a hacer una Barbie navideña. Vamos a transformar esta Barbie de la tienda de dólar en una Barbie muy hermosa con un vestido navideño. Bueno, esto puede ser para pastel también. Puede ser un tope y súper fácil de hacer, van a ver. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer, la vamos a hacer de Rice Krispies. En graso. Y voy a poner nada más lo que es la mitad de esta bolsa de bumbón. Y la meto en intervalos de 30 segundos en 30 segundos en el microondas. Miren, no le tiene que quedar nada de grumos. Ahí le falta todavía nada más unos 30 segundos y listo. Ahora sí, lo que voy a hacer es agregar media bolsa de arroz inflado. Y voy a mezclar todo junto, que se integre muy bien. Voy a trabajarlo con las manos y vamos a ponerlo aquí en la mesa. Ya cuando está un poquito más firme, lo que voy a hacer es hacer un tarugo, que es estos, así. Esto, la voy a cortar para poner lo que es la Barbie. Ya está lo yo ahí. Esta parte de aquí, miren, tiene hueco. Lo voy a poner hasta adentro, hasta donde llega el cuello. Y la voy a cortar hasta esta medida, así. Que vaya ahí. Así, miren. Ahí está el tarugo. Ya nada más lo ponemos y le vamos a, o le ponemos el fondant, le vamos a poner un cinto a esta parte de aquí. Y va a moldar muy, pero muy bien. Bueno, hay que dejar que seque completamente lo que es el arroz inflado y seguimos trabajando esta Barbie. Y pues ahora sí, ya está completamente seco. Ahora sí vamos a trabajarlo. Tenemos aquí fondant rojo. Y vamos a estirarlo. Tengo este mantel que es de silicón y lo que voy a hacer es grabar el fondant. Le voy a poner poquita nada más azúcar, glas, para que no se pegue. Se lo pongo por encima. Y presiono de la mitad con fuerza. Lo quitamos. Y miren nada más que hermosa. Bueno. Seguimos. y. Miren, tengo de estos brillos Le voy a poner aquí Ahorita que el fondant está Tibiecito todavía Le presiono Y se van a quedar pegados en el fondant Miren que hermosa luce Todo alrededor le puse Pues ahora sí Seguimos con esta parte de aquí De alrededor Voy a trabajar con fondant blanco Ya lo tengo aquí Y voy a ocupar también Lo que es un portador de flor pequeña Me voy a poner aquí Tienen dos opciones o ponerle el brillo en esta parte de aquí que será como este o dejarlo exactamente así, se ve igual de bonito. Yo le voy a poner los brillos, de todas maneras esto es un topper para pastel, esto no se va a comer, así de fácil. Esta hoja yo la compro en Walmart, miren así. Vienen en tiritas, sola la cortas y la pegas en cada florecita, el medio y listo, se pega automáticamente porque tiene goma. Listo. Y pues miren nada más que bonito, así es como va luciendo, se ve súper súper hermoso. Ahora sí, vamos con lo que es el peinado. Batallé para agarrar el cabello pero ya, ya está. Ahora después de aquí le vamos a hacer unas decoraciones aquí en su cabellito, con fondant. Lo que sigue es hacerle una bolsita, algo curiosito en esta parte de aquí. Y pues también le puedo pegar unos aretes para que también se vea bonito. Algo así sencillito, miren. Que no sea muy pesada porque se la vamos a colgar ahí. Hay que dejarla secar poquito para ponérsela. Ahí está. Solo faltan los aretitos, darle brillo y terminamos. Para los aretitos voy a ocupar de los más pequeñitos estos brillos que tengo y ponerle en cada oído uno. Miren la bolsita, qué bonita quedó, ¿verdad? Miren, ya le puse los aretitos. Están súper pequeñitos. Ahí está el otro. Ahora ya está lista la plancha de vapor. Y pues vamos a darle vapor a todo el fondant. Con cuidado. Ya está completamente con el brillo. Ahorita voy a dejarla que seque para poderla mover. Y así es como quedó nuestra Barbie navideña. Miren nada más. Transformamos lo que es una muñeca de la tienda de dólar y en una Barbie navideña. Lista para poner en un pastel como topper. Muy hermosa. Vean los detalles. Paso a paso la hicimos aquí juntos. Y pues espero que de verdad sea de su agrado. Muchas gracias por estar hasta el final. Nos vemos en la próxima. Adiós. Felices fiestas para todos. Felices fiestas para todos.